Este es el estado en que se encuentra la calle principal del transporte público. Como pueden ver, mira la cantidad de basura que hay a orillas de la carretera, de lado y lado. Lo que digo es que, por ejemplo, esos recibos tan caros que uno paga el aseo, donde aquí los escobistas no vienen a barrer ni vienen a recoger basura. Nosotros, los mismos de la comunidad, somos los que mantenemos los frentes de nuestras casas limpias. Y veo que en la vía alterna, estos señores vienen cada dos, cada tres días limpiando. Según ellos, dicen que ellos de este lado no vienen a barrer por el paso vehicular. Al igual en la alterna es lo mismo, inclusive es hasta más peligroso para la vida de ellos. Entonces, hago un llamado a esta empresa, que por favor se acerquen de venir a recoger la basura, que al menos nosotros lo que hacemos es amontonarla. Por aquí vive cerca un supervisor de esta empresa, al cual yo me he dirigido, a ver cómo nos colabora para que nos vengan a barrer acá, a este sector. Y también les he pedido la colaboración, que si quieran nos regalen las bolsas, para nosotros poder estar recogiendo la basura para que el carro se la lleve. Gracias.